Escuchamos a Trolli en vivo. Hicimos un excelente partido. El rival no te generó casi nula en ataque. Y nosotros hemos generado 5 o 6 situaciones. Pena porque era un paso muy importante. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Cuando parecía que el partido iba encaminado al empate, hacemos el gol y después el empate terminó cerrando lo que fue en el segundo tiempo justo. Pedro, un gusto. Gerardo, un gusto. Mi pasión HN. Realmente también miró a su equipo, Pedro, que de los tres cambios que hizo, dos fueron defensivos y Arbolea ya la parte final. No, dos defensas, perdón. Lo que es Mailor y Benítez. Dos defensas y un delantero. Benítez entró por una lesión de empate. Y preferimos poner a Najar que estaba fresco en la segunda línea. Entonces pusimos un lateral derecho. No es defensivo. Entró un defensor. Sí, entraron dos defensas. Los cambios fueron para atacar más por el lado derecho con Najar, que estaba sacando diferencias. Y al equipo lo vi bárbaro. No bien, muy bien lo vi. Excelente. Un primer tiempo bárbaro donde generamos 5 situaciones netas de gol contra ninguna de rival. Segundo tiempo no nos patearon al arco tampoco. Tuvimos la de Pinto abajo del arco, tuvimos la de Benguche, el gol. Generamos 8 o 9 situaciones de gol. Para mí merecimos ganar el Clásico en líneas generales. Pero como estaba el partido dado, parecía que terminaba en empate. Y después no pudimos aguantar el 1 a 0. Por acá, Pedro, un gusto saludarle a Jorge Fernández de Deportes TBC. Entonces, pese al empate, que al final se les va el triunfo, por lo que le escucho, es una nota alta de su equipo. A estas alturas es lo que esperaba de ver de su equipo en cuanto al funcionamiento. Es lo que esperaba que el equipo haga en un Clásico. 16 partidos sin perder un Clásico. Esperaba que mi equipo jugara de esta manera y se plantara. Se plantó y mereció algo más. Lamentablemente no se dio. También jugamos con un rival de gran nivel, que tiene buenos jugadores, que te tiran un centro y te pueden hacer un gol. Y bueno, nos dañaron con esa vía, con la única posibilidad que le dimos. Le dimos dos posibilidades. Una creo que pegó en el palo o en el travesaño, en el costado del arco. Bueno, y uno fue gol. Pero yo vi un gran nivel. Lógico que yo miro otra cosa. Ustedes miran si hay un caño, un taco, que también hubo tacos. Si hay un tiquitiqui, yo miro el funcionamiento del equipo. Orden colectivo, trabajo de los 10 jugadores de campo, poco llegada al área, poca llegada en contra. Yo analizo eso. Ustedes analizan el vaso medio vacío y yo analizo el vaso medio lleno. Esa es la diferencia. No, la mayoría. Casi todo. Hoy lo vio a la Tota Medina, pobre, y tiene razón. Ustedes buscan siempre el vaso medio vacío. Y nosotros vemos el vaso medio lleno y trabajamos de esto. Y vemos otras cosas que ustedes no ven. Y le doy toda la razón a lo que dijo. Se genera un clima de antipatía tan grande con los técnicos que es difícil de manejar. La verdad que fueron sabias palabras de la Tota hoy. Lógico, no justifico la reacción, pero lo entiendo. Lo entiendo y mucho porque me dedico a esto. Y veo el fútbol de otra manera. De hecho, acá me dicen que hice cambio defensivo. Y no hice cambio defensivo. Pero bueno, por eso digo, depende de cómo lo ve cada uno. Yo lo veo de otra manera el fútbol. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Rodolfo Molina de Radio América. ¿Qué le pareció la actuación de Oliver Benítez que ya en un partido de exigencia? Y por otra parte, en ese funcionamiento, ¿qué le está faltando a la Olimpia a su criterio para cerrar el torneo? No, nada. Hace siete partidos que no pierde. Ganó cinco y empató dos. No le falta nada. Le falta seguir jugando como hoy. Y va a ganar más de lo que va a perder. Y va a pelear el campeonato. Esto es. Así. Va a pelear. No sé si lo va a ganar. Porque el fútbol es de situaciones, de momentos. Pero lo va a pelear como lo peleó todas las otras veces. Y lo ganó. Tuvimos muchas veces al borde de quedarnos afuera. Tuvimos la suerte de quedarnos adentro y salir campeón. Y bueno, el fútbol tiene estas cosas. Hoy nos tocó también padecer a nosotros el gol sobre la hora. Yo lo veo muy bien al equipo. Excelente lo veo. Vuelvo a repetir. Yo lo vi siempre. Todo el semestre lo vi bien. Pero bueno. Ayer vi también una encuesta que hacían. Si el Penta tapa todo lo mal. Todo lo de Olimpia. ¿Qué fue lo todo de Olimpia? No entiendo. Quedarse afuera de la CONCACAF. Eso fue. O hace 8 años que no sale campeón. No sé. Por eso te digo. Hoy hablábamos del tema del periodismo. Eso es buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. Y está bien porque es el trabajo del periodismo. Yo soy periodista también. Y lo entiendo. Pero yo soy director técnico. Y siento que a veces muchos juegan. Gratuitamente con tu trabajo. Y es así. Juegan. Te piden tu cabeza. Ya es hora de renunciar. Yo no pido la cabeza de ningún periodista cuando hace una cagada. Pero bueno. Esto es normal. Pedir la cabeza de un entrenador. Y yo la verdad me fui feliz escuchando a la Tota. Son las palabras que yo sentí toda mi vida. Que a veces uno no las dice. Pero hoy en este medio quiero apoyarlo. ¿Usted quiere reaccionar porque yo estoy hablando mal del periodismo? ¿O quiere hablar de fútbol? ¿Quiere hablar de fútbol? ¿Quiere hablar de fútbol? Hablamos de fútbol. ¿Quiere hablar de fútbol? ¿Qué dice? Para mí está equivocado. Para mí fue un muy buen partido de los dos equipos. Hubo cosas buenas. Hubo cosas malas como todo. Pero fue un partido entretenido. ¿Usted quiere ver un 5 a 5? Muchas gracias, profe. ¿Quiere ver un 5 a 5? Y nosotros trabajamos para que el partido no pase eso. Y entonces usted está preparado para ver un 5 a 5. Me da lástima que no pudo ver un 5 a 5. Pero el equipo no trabajamos para que usted se divierta. Trabajamos para que el fútbol se jugó muy bien. Muchas gracias, profe. Sí. Sí. ¿Y quién le dice que no? No, no, no. Yo le estoy diciendo que usted tiene su pensamiento que para mí es equivocado. Nada más. Simplemente eso. Sí, sí. Yo estoy equivocado. Me dedico a eso hasta 40. Usted está equivocado. Muchas gracias, profe. Muy amable. Bueno, declaraciones de Pedro Trollio que se ha calentado un poco con algunos de los periodistas presentes en la conferencia de prensa. No.